Cuidado ¿Vale todo el botón? ¿Vale? ¡A ver! ¿Me gusta? ¡Me amacaste! Acá, acá boleh tolóng buka? Abang, boleh tolóng buka, kan? Buka? Boleh? Mak, kan? Buka, kan? Tak tengah siapa? Em... Mana Mak, mana Ayah? Em... dekat... Entahlah pergi mana. Ha? Entahlah pergi mana. Mak suruh tunggu sinikah? Em... Oh. Betul ni? Si? Mana Mak, mana Ayah? Emm... Alamak nak cakap pun susah lah. Mak kerja sinikah? Taklah. Habis itu, Mak pergi mana? Gracias Gracias ¿A la llaman? Ok, gracias Ha, ¿Boleí? Tarik jeje Ha Gracias ¿Boleí, por favor, abuñate? ¿Há? ¿Boleí, por favor, abuñate? ¿Bang? ¿Boleí, por favor, abuñate? Abang, tolóng buka. Tak, Abang. Tak, Abang. Tak, Abang. Tolón buka. Boli sendirian. Tak, Abang. ¿Dónde hay adik? No, no, no. ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está ahí? Terima kasih. ¿Mak mana? Bola shopping. Shopping. Traganya nak buka. Pusallah buka. Abang, Abang suka. Atau buka tu apalah abangnya. Eh, ada lagilah ada. Nak? Tak boleh ya? Eh! No. No. Melee. Gracias.